Matías Arco querido, acá está la barra del Chamame Tropical Buenas tardes señores, arriba, a ver esas palmas arriba Venimos desde Villa Tanisky señores, somos la barra del Chamame Tropical A ver esas marjitas, vamos, vamos, Metalisito Sosa Arriba, eso, a ver ese salto ahí gente Arriba el rincón de la empanada y que vaya el gato querido, acá está Arriba Doña Michi, Doña Michi, vamos Siga, 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 siga Zapatear el caco querido Para vos Kuki Reynoso querido Arriba Esto es el rincón de la empanada compadre Siga, 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 siga Para vos de amor Con mucho caído para vos Rocío Eso Siga, 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 siga Eso Esto es el rincón de la empanada señores En los romanos, con la mano de Kuki Reynoso Y toda su hermosa familia Esto es fiesta Esto es alegría Más parejitas a la pista Arriba 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 Más parejitas, más parejitas Arriba Por ahí anda el amigo Chicho García Que salga a bailar A toda la gente que anda de Atamistri Vamos Eso Vamos Vamos Somos la barra de Chicho García Mi casa señores Arriba el fotógrafo Vamos Una dama para el fotógrafo Eso Arriba Arriba Para mi amigo Taco Basque y su familia Para su padre y su hijo de la esposa Vamos ¡Vete! Eso Arriba la barra Vamos 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 Zapatear el campo Arriba A la gente de turismo Donde anda el amigo Bravo Arriba Arriba Eso Opa Somos la barra de Chicho García Vamos Desde Villa Atamistri Señores Vamos Más parejitas Más parejitas Más parejitas Más parejitas Más parejitas Donde anda mi amigo Taco Que no anda bailando Más parejitas Más parejitas Vamos Más parejitas ¡Opa! ¡Esto es la barra! ¡Eso! ¡Siga! ¡Siga! ¡A ver! ¡Eso es Sabukai Rimbosa, Sabukai! ¡Como lo baila Don Campos y Doña Michi! ¡Esa mi gente! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos Marcelo! ¡Y que se rompa si no sirve! ¡Abrázala, abrázala compadre! ¡Abrázala! ¡Hace de cuenta que no es tuyo! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Opa! ¡Para las parejas! ¡Para los solteros! ¡Para los que andan solitos! ¡Para los que andan cuarteando! ¡Vamos! ¡A la pista compadre! ¡Para vos Rocío mi amor! ¡Para vos Roy! ¡Para Rocío! ¡Con mucho cariño! ¡Eso! ¡A ver esos parejitos hermanos! ¡Arriba rincón de la empanada! ¡Arriba rincón de la empanada! ¡Vaipa! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Para gente del aeropuerto! ¡Vamos querido! ¡Esta! ¡A ver esos parejitos! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Epa! ¡Bailando, bailando! ¡Arriba! ¡Zapateate! ¡Hola mi amor! ¡Eso! ¡Arriba señores! ¡Arriba los romanos! ¡Arriba la banda! ¡Vamos Claudita! ¡Mueva, mueva! ¡Así se baila! ¡A mi gente del aeropuerto! ¡Vamos! ¡La gente de la ciudad de Santiago del estilo! ¡Meta, meta, 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 meta! ¡La gente está guada! ¡A ver esa parejita loco! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Mi amiguita de campeona blanca! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Qué se siente! ¡Es el Zambucay! ¡Arriba Zambucay! ¡Arriba Zambucay! ¡Arriba Zambucay! ¡Arriba Zambucay! ¡Para vos, mi amor! ¡Para vos, que estás en la entrada! ¡Opa! ¡Siga! ¡Aquí estaba el grande Luisita Sosa! ¡Arriba Zambucay! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Gracias, Cucre Reynoso, por la oportunidad! ¡Mi amiga del Facebook! ¡Un abrazo jugando para ella! ¡Epa! ¡Arriba la barra! ¡Vamos! ¡Que va de la Luna! ¡Que va de la Luna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Bibi! ¡Para todos los amigos Reynoso! ¡Vala! ¡Vamos, rol querido! Que no se corten las jodas, señores Siga, siga, siga Más parejitas, más parejitas Y a ver cómo los zapatea ¡Arriba! ¡Esto es el rincón de Lamparado, señores! ¡Que lo sepa todo el país! Y cómo suena ese acordeón, Luisito Sosa ¡Esta! ¡Esta! ¡Va a ir a lo apretadito, compadre! ¡Habrá el oído! ¡Eso! ¡Chica! ¡Chica! ¡Habrá el destaco! ¡Arriba, arriba! ¡Mi gente del barrio Salta Prolongación! ¡Mi amigo Hernando Cáceres del Coreano! ¡Apato y Juan Piezón Fernando! ¡Aguante la banda, papá! ¡Aguante la banda, papá! ¡Arriba! ¡Aguante la banda, papá! ¡Qué cortecito, llana! ¡Arriba! ¡Siga, siga, siga! ¡Ave de esas parejitas, hermanos! ¡Siga la joda! ¡Siga la fiesta! ¡Eso! ¡Opa! ¡Farro de los polis! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Vamos, Dorkito! ¡Venga el próximo! ¡Vamos, Dorkito! ¡Vamos, Dorkito! ¡Arriba! ¡Siga! ¡Para Carlitos y Liz, que salga a bailar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, señor! ¡Arriba! ¡Arriba, señor! ¡Para vos, mi amor! ¡Arriba! 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 Y que se rompa si no sirve Siga, 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 siga A la gente que sigue la transmisión Envío por fe, un abrazo para todos Y como toca Luisito Sosa ¡Venga! ¡Opa! ¡Más parejitas! ¡Métanla, Bertito Díaz! ¡Opa! ¡Opa! ¡Para Nelson Bravo de Turismo Morayanda! ¡Abrazo querido! ¡Abrazo! ¡Para Nelson Bravo de Turismo Morayanda! ¡Para Nelson Bravo de Turismo Morayanda! Para Carlitos y Disqui Tu señora esposa Su mujer, ¿no? ¡Hola! ¡Bueno! ¡Opa! ¡Arriba! Para Luna, Dinoso ¿Dónde anda? ¡Bueno, bueno! ¡Fuertes los aplausos, señores! ¡Señores, nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Nos encontramos la próxima! ¡Arriba! ¡Muchas gracias, señores! ¡A mi gente de la banda! ¡A la pista, vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡A ver esas palmitas arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y que se rompa si no sirve, Gustavito Vélez! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lleno total de rincón, señores! ¡El que lo vea, le está! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Oh, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Seguile! 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 ¡Zapateando el piscito! ¡Arriba! ¡Seguile! 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 Las parejitas a la pista, señores Somos de Villa, Tavis y Chicos Navarro Un chamamero a cuidar Comenzó la flora en el rincón papá Y esto es el comienzo Arriba, arriba, señores Zapatiane Chico, chico Y nos vamos, señores Gracias a toda la gente que bailó con la barra Gracias amigos Este es el botón de la Fogopá Eso Últimito nos vemos Así se va el día con la barra Siga Siga, siga Eso Vamos, vamos Eso Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Hasta la próxima mi gente Gracias Nos vamos, nos vamos Nos vamos Chau, chau Matías Así empezó Chiqui Gómez Señoras y señores Te��as Música Gracias.